Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué tenéis en estos momentos para los Virgos? Vamos a ver qué abundancia atraéis a vuestras vidas en estos momentos, o estáis viviendo ya, o la abundancia sabéis que la generáis vosotros también, en vuestras vidas, con los acontecimientos también, o con aquello que hagáis, pues también vais generando esa abundancia en vuestras vidas también. Bueno, vamos a ver en estos momentos. A ver, bueno, que se han quedado. Vamos a ver, Virgo. Los ángeles de la abundancia os mandan este mensaje en estos momentos. Estáis viviendo un momento en vuestras vidas que donde ponéis el foco es donde obtenéis resultados. Vuestras prioridades os llaman, lo que puede producir un sentimiento de ansiedad. A menos que les concedáis tiempo y atención que ellas y tú merecéis, incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades, te ayudarán a sentirte mejor y más tranquilo. Bueno, estáis en un momento también de centraros también sobre todo en todo lo que son vuestras obligaciones, pero también en lo que son vuestras prioridades. También dedicarle un poco de tiempo a lo que sintáis que verdaderamente también es importante en vuestras vidas. A vosotros mismos también, digamos, porque ahí también es una manera de deciros que necesitáis también a veces centraros un poco también lo que es en vosotros mismos también, pero también en vuestro entorno, en las personas a las que más queréis también. Aquí puede ser que vayáis a recibir una noticia también que quizás os va a causar un poco de dolor o de preocupación o de tristeza referente a lo que son los hijos. Yo a veces siempre he dicho que estos mensajes no son para alarmar, sino que a veces también puede ser que alguno de vuestros hijos necesite un poco de atención o que les prestéis atención, por eso aquí también habla mucho de las prioridades, las prioridades en vosotros mismos, pero también las prioridades en vuestro entorno, sobre todo a los hijos. Aquí sobre todo habrá una noticia posiblemente referente a los hijos, pues que os va a causar un poco de tristeza, digamos. Estáis en un momento también que os mostráis así, puede ser, amigas hacia los hijos en estos momentos o posiblemente amistades que tenéis en vuestro entorno, que os van a causar también esa alegría, sobre todo mujeres predispuestas a ayudaros y apoyaros en estos momentos. Al igual podéis ser vosotras también las que ayudéis y deis ese apoyo también a quienes lo necesiten en estos momentos. Y bueno, aquí estáis en un momento de reuniones, donde digamos que posiblemente vais a ser también consejeros o consejeras también de otras personas, digamos que la paz pues también habla de momentos que quizás estáis en un momento de reuniones, pero porque son, digamos, para la diplomacia, para la paz, para, digamos, el bienestar, digamos, reuniones de, como digo yo, de aquellos acuerdos a los que se lleguen también. Reuniones de consejeros, de donde pues también se va a dialogar mucho sobre acuerdos también. Bueno, y como vuelvo a decir, a veces las noticias de los hijos o sobre los hijos que pueden causar tristeza, pero no quieren decir tampoco que vayan a ser alarmantes, sino que también a veces hay que prestar atención también. A veces estos mensajes es un poco un aviso de que a qué tenéis que dar prioridad también. Prioridad también a las obligaciones, a las cosas importantes, pero en la vida pues las cosas importantes también son los hijos. Sois vosotros mismos o vosotras mismas también. Que aquí lo dice también, dedicar ese tiempo que necesitéis también a cada cosa y a cada persona. Gracias por este mensaje, mis hermosos ángeles de la abundancia.